... Tenemos en línea Alejandro Bacaro. Buenas noches, Alejandro. ¿Cómo estás? Hola, Gustavo. ¿Cómo estás? Hola, Héctor. ¿Cómo andan? ¿Qué te parece una entrada a 15.000 pesos? General, ¿eh? ¿Qué opinas, dice, de una entrada a 15.000 pesos? ¿Qué opinión te da vos, Ale? Estamos con un inconveniente. No nos escuchamos, parece. No, hoy parece que... Te estábamos preguntando qué opinaba de 15.000 pesos la entrada general a la cancha para ver a Boca Talleres. No, bueno, a mí me parece, digamos, las cosas yo, desde el punto de vista económico, las evalúo de la siguiente manera. O sea, me parece que para el bolsillo de la gente es caro, es excesivamente caro, y que, como se sabe que Boca despierta, digamos, un interés superlativo y que hay muy poca gente quiere, o sea, que nadie quiere perderse un espectáculo de esa naturaleza, se aprovechan de las circunstancias y cobran esa barbaridad, ¿no? Que son casi 50 dólares una entrada popular, ¿no? Que eso no existe en el mundo. Una entrada popular, ¿no? Me refiero a eso. Por supuesto que después habrá entradas más caras para otra categoría de asiento. Pero, bueno, siempre nos han hecho esto a nosotros, siempre. Cuando existía el público visitante, íbamos a jugar de visitante, ponían, bueno, entradas carísimas, ¿no? Esto es... porque saben lo que es Boca, que no solo lo que somos los hinchas que nos desvivimos por ver a Boca, sino también mucha gente que por ahí, solo por ver, saber lo que es Boca o lo que es alentar a Boca entre una cancha, aunque no sean fanáticos del fútbol, pagan una cifra desmedida, ¿no? Y después lo recuerdan toda su vida. Viste el partido ayer, Alejandro, ¿qué te pareció? Sí, vi el partido, bueno, un poco más de lo mismo. Debo decir que no, no me desagradó como otros partidos. Me gustó mucho, me sigue gustando Oscar Romero, me parece que es el único jugador que entiende adentro de la cancha lo que hay que hacer, que es un jugador que no hay que perder, que hay que conservar. Son muchachos difíciles de encontrar y, bueno, después hay otros jugadores que también me han gustado mucho, ¿no? Como, bueno, me sigue gustando mucho la pareja izquierda de los colombianos, ¿no? Fabra, de Villa, siempre generando jugadas de gola. Ayer me parece que hubiera sido una linda oportunidad que ingrese a Langoni. Hubiera sido lindo que ingrese a Langoni, que tenía el antecedente de... Cambia el resultado de un partido, ¿no? Así que, pero bueno, está volviendo Ceballos, el changuito, que es un gran proyecto. Yo creo que ese es el mejor proyecto futbolístico que tenemos, sin duda. Y que, bueno, lamentablemente estuvo seis meses sin jugar y no se vuelve de un día para otro, ¿no? Pero, insisto, dentro de lo que, digamos, es el fútbol argentino y todo, diría que no me desagradó como jugó Boca, ¿no? Sobre todo el primer tiempo, ¿no? El primer tiempo creo que Boca jugó razonablemente bien. Tuvo varias opciones y la verdad que ese primer tiempo se jugó bien. Después volvimos a caer en esta cosa del pase lateral, del pase hacia atrás. El equipo se va armando. La pareja de centrales, más allá, decíamos, del error de Valdés en el penal, es una pareja que empieza a afianzarse. El chiquito Romero estuvo bien. Es un arquero interesante. Decíamos lo importante del chiquito Romero en la salida, ¿no? Es rápido para salir, sale con la mano muy rápido, bien. Eso es una cosa importante para el equipo. Y después dio seguridad ya, ¿no? Sí, otra cosa que a mí un poco me agrada también es que pareciera que hay una estructura que se va conservando, ¿no? Que, o sea, que en el medio campo jueguen Fernández, Romero y Varela, por ejemplo. Esto se viene dando desde hace muchos partidos. Eso ayuda mucho porque los jugadores también necesitan jugar juntos y compartir, digamos, muchas horas de juego para también conocerse, para también poder dar lo mejor de sí mismo, ¿no? Creo que eso es lo que pasa con todas las actividades, ¿no? El problema que tenemos ahí es que está muy bajo, no está jugando bien Paul Fernández, ¿no? No está en su nivel, digamos, Paul. La verdad que el Paul Fernández que nosotros conocimos es un Paul Fernández superior al que está jugando ahora. Inclusive hasta errores en los pases. A mí me parece bien también mantener una estructura. Me parece que esa estructura da conocimiento, da sociedad, pero está bajo realmente Paul Fernández. Y por el otro lado, Ramírez... Paul Fernández, Gustavo, nunca fue mucho más que eso, ¿eh? Ha tenido algún buen partidito por ahí, pero ahí el que sabe, el que entiende es Romero. Ese es el paraguayo. Ese es el jugador a tener, a cuidar, a conservar. Yo creo que Paul Fernández, bueno, puede tener un mejor partido, un peor partido, pero no es un jugador como Romero. Romero cuando sale de la raya, cuando juega más al medio, más de armador, digamos, ahí se ve mayor potencia en Romero, ¿no? Se lo ve mejor ahí, se lo ve más distribuido, más incisivo. En la raya, pegado en la raya, se pierde, parecería ser, ¿no? No sé qué decir vos, Héctor. Sí, sí, yo creo que, digamos, tengo... Los escucho muy bajo, ¿no? Yo a eso no lo escucho. Héctor, seguimos sin escucharte. Ahora, ahora me escucha. Ahora sí. Lo que pasa es que por mí no me parece que no es usted mío, ¿eh? Es un problema que no me parece, Héctor, el que produce el problema. Sí, sí, ahí hay un problemita con audio. Hay una interferencia con el teléfono. Pero bueno, esto es... La tecnología trae estas cosas, ¿no? Que a veces no... La tecnología trae estas cosas, a veces, si no hay tecnología, el problema se produce con otras cuestiones. Yo lo que te decía, ¿qué opinabas también sobre el tema de la suspensión de la cancha? O sea, lo estábamos analizando con Héctor, ¿cómo fue la reacción de la cancha? Ante una medida que claramente nosotros, cuando empezamos el programa el lunes pasado, dijimos que no nos íbamos a hacer los distraídos respecto de que esto es, indudablemente, un año electoral. Y ese año electoral empezamos a sufrirlo, digamos, ¿no? Empezamos a sufrirlo en el día de ayer. Sí, no, bueno, yo estaba, creo, que... Todo es absolutamente político en la vida. Hoy hubo un fallo de la justicia con respecto a... A ese horrendo crimen que cometieron esos muchachos, este... En Dolores, y realmente es inevitable pensar que hay un condimento político en los fallos de la justicia, ¿no? Sin duda. Aún en un caso que no pareciera a Prima Fachi no tener ninguna connotación política, pero yo creo que la tiene. Y en el fútbol hoy pasa exactamente lo mismo. O sea, ya una elección de un club de fútbol... Es primero que la de los grandes clubes ya no son locales sino nacionales. Y segundo que están con un fuerte condimento político. A mí no me cabe duda, pero no me cabe duda, de que el fallo ese de clausura de la tribuna alta es un fallo político, o sea, para dañar a la dirigencia nuestra. Eso es más que evidente. El único problema es que se les nota mucho, se nota mucho que es político. Entonces, digamos, eso es malo cuando uno actúa de esa manera, es malo. Digamos, hay que disimular un poco porque la gente no es tonta. Si bien muchas veces la gente compra lo primero que lee o lo primero que escucha, eso es cierto, pero tampoco la gente es tan tonta para creer de que de la noche a la mañana una tribuna está en peligro de, no sé, de caerse. Es como loco, ¿no? Digamos, pensar, ¿no? Imaginemos que, si eso fuera cierto, estaríamos frente a una de las catástrofes más grandes del mundo, ¿no? Pensar que una tribuna se va a venir abajo con, no sé, con 10.000 personas ahí arriba, ¿no? Pero además había salvo a visitar a la cancha anteriormente, la misma tribuna, o sea, realmente creemos, lo que nos parece a nosotros, que ese tipo de cuestiones que estábamos previendo, algún tipo de maniobra, va en contra de los socios, porque en realidad los que se embromaron fueron los socios, los que padecen ese tipo de situaciones, no en la Comisión Directiva de Boca. Ellos intentaron hacer un problema en la Comisión Directiva de Boca, pero en realidad el problema se lo plantearon a los 5.000 socios que querían ir a la Boca y creo que la gente esto lo entendió. Vos viste cómo reaccionó la cancha ayer, ¿no? La gente reaccionó repudiando esa maniobra. Bueno, me parece que es lo que esperábamos todos, porque realmente nosotros este año electoral lo vamos a tener, vamos a tener un montón de inconvenientes de esta naturaleza. Sabemos bien que el gobierno de la ciudad y la justicia de la ciudad, como bien decía recién con una dosis de ironía Héctor, la justicia de la ciudad tiene una sola visión, que es la maneja Angelisi, o sea, que eso sabemos bien, que si nosotros, incluso si objetamos las decisiones que ellos toman y vamos a la justicia, las vamos a perder sin duda, por lo menos de acá hasta las elecciones, después, qué sé yo, por ahí, los jueces cambian de parecer, pero de acá a diciembre, al segundo domingo de diciembre, donde va a ser el acto electoral, sin duda va a estar todo teñido de una política que yo digo que es la sucia política, ¿no? Porque la política está bien, digamos, yo acepto que haya candidatos, que cada uno, hay mucha gente que cree que puede ser presidente de Boca, bueno, está muy bien eso, nos parece que es lo normal, digamos, en toda, ¿no? Los hombres que, yo soy presidente de la SADE y de la Fundación El Libro, y a ambos cargos llegué por procesos electorales, o sea, fui elegido en otro contexto, ¿no? En un contexto de escritores, de, bueno, en otro contexto, pero los hombres políticos sabemos que siempre cuando hay una elección hay candidatos, hay gente que quiere ser, hay gente que se propone, eso está bien ahora, cómo lo hacemos es lo que no está bien, digamos, porque acá esto es lo que es la sucia política, ¿no? No, lo que es es una especie de chicana, digamos, acá realmente nosotros podemos, esta comisión directiva puede establecer un modelo de club al cual quiere ir, hacia donde quiere ir, digamos, un modelo de qué club queremos, un club abierto, un club con un montón de disciplinas, un club abierto a la comunidad, un club abierto al barrio, más de 70 disciplinas amateurs, el tema de los consulados internacionales, que es un éxito, que cada día se desarrolla más aún. Entonces, este tipo de proyectos, cuando uno tiene que discutir desde el punto de vista de la política, lo que tiene que poner arriba de la mesa es qué proyecto político aspira. Y yo creo claramente que hay que discutir seriamente si los clubes deben ser de los socios o los clubes deben ser privatizados. Creo que detrás de esta discusión, detrás de estas posiciones políticas, hay algo que algunos lo expresan, de hecho algunos presidentes de clubes ya lo han expresado, me refiero a Víctor Blanco de Razi, me refiero a Tadiles de Córdoba, han expresado este tipo de cuestión de la privatización de los clubes, es decir, que sean manejados por sociedades anónimas, o que los clubes, sean de los socios, tengan una función social, boca a su club de fútbol, con montones de actividades, y ellos pretenden que sea una sociedad anónima. Creo que esto es lo que está en discusión, y creo que es lo que sería lícito plantear arriba de la mesa como proyecto, planteárselo a los socios realmente, no chicanas políticas como clausurar una tribuna para complicar a la comisión directiva. Me parece que lo que hay que poner arriba de la mesa es qué modelo de club es el que aspiran precisamente a dirigir los clubes. Boca tiene claro qué tipo de proyecto, lo hemos puesto arriba de la mesa y lo hemos desarrollado estos tres años. Ahora, sí. No, el otro día, hace unos pocos días, la semana pasada, estuve reunido con Carlos Heller, ¿no? Entonces, bueno, estuvimos dos horas charlando, donde hablamos diez minutos del tema por el que lo fui a ver, que es un tema legislativo, y una hora cuarenta y cinco, hablando de Boca, ¿no? Y recordábamos que en el año noventa y cinco, nosotros estábamos en la lista juntos, que la lista era Alegre Heller, yo iba en ese momento, era candidato a secretario del club, y cuando perdimos con el macrismo, y una de las primeras cosas que tuvimos que salir a pelear después de haber perdido esa elección, fue la no privatización del club. O sea, incluso fuimos a la justicia, tuvimos algunas audiencias con una jueza, que por supuesto era bastante cómico, pero era así, en la audiencia, cuando nosotros queríamos hablar, no nos dejaban hablar, y cuando Macri pedía la palabra, inmediatamente la jueza se la otorgaba, ¿no? Y, pero logramos, logramos sí, concientizar a la gente de la necesidad de no entrar en el camino de privatización. Imaginémonos que si, no digo que porque nosotros lo hicimos en ese momento, no se pudo hacer, yo creo que la gente fue inteligente y no jamás hubiera votado eso. La gente votó a Macri para presidente, le fue bien deportivamente en ese momento, gracias a Bianchi sin duda, pero la gente jamás hubiera votado la privatización de Boca, porque si lo hubieran votado, después no votaban nunca más, y hoy Boca estaría, Macri sería el dueño de Boca, como pretende seguir siéndolo, pero claro, va a tener que pasar por un proceso electoral que no le va a ser sencillo. No, me parece que eso, que eso que está diciendo vos es así, sí, me parece que no, no creo, por eso digo que no a la chicana, que no se animan a decir claramente qué es lo que se propone. De hecho, hoy el fútbol está severamente contaminado por el manejo de los representantes. Fijate vos lo que ocurre con los jugadores, cuando surge un jugador importante, un jugador capaz, muchas veces los periodistas se preguntan, bueno, pero por qué no comienzan a negociar, por qué no negocian antes. El club tiene un jugador que compra, que firma por dos años, firma por dos años, y al año ya puede estar haciendo un contrato a los seis meses, con un contrato, cuando vos empezás a discutir, vos tenés que ver tu jugador, cómo funciona, cómo, si el jugador anda bien, a los seis meses después de ese año puede estar haciendo un contrato con un club de afuera. Esta es una situación que manejan los representantes. Entonces, Claro, pero eso es un fenómeno económico, Gustavo, imparable. En este momento hay 1.069 jugadores argentinos jugando en el exterior, ¿no? 1.069 en todas las ligas, incluso juegan en ligas que ni nos imaginamos, pero de golpe hay jugadores jugando en la Liga de Armenia, en Estonia, en Lituania, en los lugares más insólitos de jugadores nuestros. Ahora, ¿cuáles son los que se van? Los mejores. Y cada vez se van más rápido, se van sin debutar. O como este chico de Vélez que se fue al Manchester City casi con muy pocos partidos en la primera de Vélez, un chico de jugador mundial sub-20. cada vez se van más jóvenes, pero eso es un fenómeno, digamos, un fenómeno económico muy de nuestro país por la situación económica, porque cualquier chico que va a jugar exterior enseguida quintuplica, por decirlo de alguna manera, o crece exponencialmente sus ingresos por ir a jugar al exterior y eso no se puede evitar, eso no se puede parar, eso es imparable. Es un fenómeno que no se puede contener, no creo que obedezques o a sus cuentas en su negocio, quieren ganar GIT, si tienen un buen jugador los van a querer colocar en el exterior, seguro, pero eso es imparable, para mí es imparable, no hay manera de parar ese fenómeno. No, lo que se puede tratar de hacer es de evitar la importancia de... Yo creo que en general Boca con la mayoría de los jóvenes se ha manejado razonablemente bien. Ahora, por ejemplo, Barco firmó hasta diciembre del 2024, que es una de las estrellas que tiene Boca, ¿no? Pero fíjate vos que, por ejemplo, el jugador impone que la cláusula de recesión no sea mayor de 10 millones de dólares, porque está pensando en la venta al exterior el representante, ¿no? Y una cláusula mayor le produciría algún tipo de inconveniente. Entonces, renovó por un unión más hasta finales del 2024 un chico que todo pinta como un gran jugador, todavía no, prácticamente, no ha debutado en primera, pero sin embargo, pone como el tema la cláusula de lo que te decía recién de los 10 millones de dólares. Creemos que los clubes, insisto, yo creo que los clubes tienen que tener una función de clubes, de clubes sociales, sociales y deportivos. Creo que es muy difícil, tal cual lo expresás vos, pero creo que mucho peor sería directamente, porque se prestaría todo tipo de cosas. Cuando vos ves que un jugador, mirá, Enzo Fernández, 120 millones de dólares, ¿no? pagó el Manchester City al... El Chelsea. Perdón, el Chelsea. ¿De quién es el Chelsea? Casualmente, el Chelsea son capitales norteamericanos que le obligaron a venderlo a Abramovic porque era ruso. Y entonces, ahora quedó en mano del capital norteamericano. Capitales norteamericanos que casualmente van a organizar el torneo, ahora, del sudamericano y después el mundial. Estaban afuera del deporte que era el más importante del mundo dentro del esquema de lo que ellos llaman entre comillas industria del entretenimiento. El fútbol es una una insignia de ese o del entretenimiento. Y los americanos que comenzaron casi locamente un proceso, recordarás vos, con la FIFA, con los que estuvieron presos, simplemente porque la plata había pasado por un banco de Estados Unidos. Ni siquiera era que se había producido en Estados Unidos ni tenía nada que ver en Estados Unidos. De hecho, hay un dirigente argentino que está con prisión preventiva con una pulsera que no puede salir de la ciudad de Nueva York. O sea, digo, vos ves ahí que cuando empiezan las propiedades de las sociedades anónimas comienza un manejo de dinero que termina desvirtuando, bueno, la prueba máxima de la desvirtuación esta es el mundial realizado en Catar. Bueno, pero Gustavo, eso, uno, digamos, esto es parte del fenómeno fútbol en el mundo, ¿no? Yo cuando el PSG compró a Neymar en 222 millones de euros, eso sonó a capricho de un jeque árabe. El tipo dijo, yo tengo, no sé, 20 mil millones de dólares y puedo tirar 222 millones y lo quiero traer a Neymar y hacerlo jugar en el patio de mi casa y lo hago. y lo mismo ahora pasa con Enzo Fernández. Enzo Fernández no podía valer hace cuatro meses 20 millones de dólares y ahora 120 o de euros, no podía ser así eso. Es un buen jugador, pero tampoco es un goleador, tampoco es, digamos, ¿por qué aumentó? Bueno, ahí aparecen cosas que uno no entiende bien y no sabe, pero ahí hay mucho de capricho, capricho de millonario, o sea... Capricho de millonarios o negocios o negocios que nosotros no terminamos de ver, que no terminamos de terminar. Y también, también, también. Y en plata que no sabemos dónde viene. Nosotros estamos terminando el programa, un programa hoy que tuvimos todas las dificultades técnicas, se nos quedó el colectivo, después el coche, el taxi nos llegó, lo dejamos a Héctor en la mitad de la ruta, este, pero bueno, Boca va con el domingo que viene contra talleres a las 21 y 30 en Córdoba, se está empezando a armar el equipo, esperemos que termine de consolidarse y nos vamos a encontrar el lunes que viene y te agradecemos tu participación, Alejandro. No, por favor, un gustazo enorme como siempre y un abrazo grande a los dos.